¡Suscríbete al canal! Pues tú a ti te cargas primero ¡Oh! ¡Qué baboso! Desperdicé una flecha, bueno, aquí tengo otra ¡Vamos! Y solamente tengo dos flechas Así que hay que aprovecharla ¡Uh! ¿Dónde tengo más flechas? ¿Ya no tengo más flechas? Creo que ya ni siquiera tengo más flechas Bueno, vamos por acá, aquí tengo muchas más Vientos, vientos huracanados ¡Vamos! ¡Una! ¡Y vamos! ¡Dos! ¡Exacto! Ahora de este lado ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¡Toma! Necesito... Sí, allí voy, estoy en eso, estoy en eso Tranquilos ustedes muchachos Yo, acuérdense que acá soy el... Ahora yo soy el sabroso Ahora yo soy el sabroso ¡Oh! Me dieron uno por la espalda ¡Eso es muy bajo hasta para ti, bárbaro! ¡Ah! ¿Otra? Vamos, vamos, flechas Flechas Aquí las flechas son la clave ¡Son la clave! ¡Asómate! ¡No seas collón, bárbaro! ¡Ándele en la cabezota! ¿Para qué? Se le quite ¡Ah, caray! ¿Por qué se hizo? Bueno, no debía hacerlo, pero... Vamos a llenarnos la vida Porque no tenemos Vamos de este lado Tenemos más flechas Coleccionables, coleccionables Coleccionables al parecer No tengo No tengo coleccionables, pero Nada que no se solucione Con seguir explorando y caminando Mira, esto es flecha Órdenes, pues disparen ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Ahora? ¿De este lado? ¿De este? No ¿Ahora qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Ah, creo que tengo que pararme en este estandarte Lo olvidé Lo olvidé Más bien no vi este estandarte ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver A las azoteas Al frente No, a las azoteas, porque son arqueros ¡Arqueros! ¡A los tejados! Vamos, vamos, vamos ¿Qué? ¿Por qué? Yo no puedo Yo no puedo seguir a mi equipo Vamos, vamos O sea que puedo elegir la orden Que les voy a dar a los monos ¿Se fijan? Bárbaros, bárbaros ¡Ah! ¿Qué pasó? No puede ser posible Que me hayan ganado Oh, no puede ser posible Vamos, 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 vamos Otra vez Es que me distraje Perdón, perdón, perdón Me distraje Vamos De este lado Y a los tejados A las azoteas ¡A los tejados! ¡Oh! ¡Por fin a las azoteas! A los tejados ¿Quién te entiende? ¿Quién te entiende? Tenemos que quedarnos aquí Dice Destruye la torre Detén el contraataque bárbaro Ahí vienen Ahí vienen estos desgraciados Y Y Pues hay que cubrirnos Mientras estos desgraciados Están aquí A ver Vamos Uno Dos Y ¡Sáquese! ¡Wassup! ¡Wow! Sin mano Sin mano Te metiste con el Jackie Chan De las cachetadas romanas De las cachetadas romanas Ah, no Dijimos que éramos Bruce Lee Sáquese, gordo Y Uno Dos ¡Uh! Así de sencillo ¡Wow! Pero Qué poderoso me siento Con este tipo ¿Eh? De verdad Que me siento poderoso Cuando juego con Marius Me siento poderoso Ah, mira Me lo dejaron Servidito En charola de plata Y con una flecha en la cabeza Por si fuera Por Vamos, vamos Primero a este Porque es más débil Primero a este Y Y Y Y X Y Eh ¡Tu Mauser! Vámonos Vamos, vamos, vamos ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? A ver gordito A ver gordis Ven gordis Vente, vente Tienes unas pataditas ¿Verdad gordis? Oh Murió ¿Quién sabe por qué? Le dio un ataque Un ataque cardíaco En ese preciso momento Que estaba peleando conmigo Le dio un ataque cardíaco Vamos ¡Oh! ¡Oh! Sí De su cara de felicidad Cuando los mata ¿Se fijaron? Su cara de paz Y tranquilidad Cuando los estás matando Esa cara De amor Y tranquilidad De amor Y paz Así como Bob Marley A ver, ¿ahora? ¿Ahora? ¿Ahora qué? ¿Hay que ir para allá? ¿Ahora qué? No entiendo Bueno, vamos de este lado Por si Es por aquí Al parecer Vamos No sé No sé ¿Dónde les doy la orden? ¿Qué tengo que hacer aquí? Porque voy así Bien tranquilito Y en paz Y en tranquilidad Vamos Uno Dos Tres Oh Quémate, mono Quémate Vas Ayúdame, mono Lo tienes enfrente Y no le pegas ¿Se fijaron? Lo tenía enfrente Así de pechito Como para meterle uno en la jeta Y no le hizo nada Quieren que el capitán Haga todo, ¿verdad? Quieren que acá El centurión haga todo O sea, yo sé que ya soy El papacito y todo Pero tampoco es para Que me dejen solo Tampoco es para Mira, ese baboso también ¿Se fijan? ¿Se fijan? Bueno Doble Por favor Doble Oh Lo dejé sin hijos Con espada Eso no se hace, Mario Eso es mala educación Vamos, 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 vamos Ahora para acá No, para acá no Para acá Muy bien Es de este lado Una flecha Me sirve Oh ¿Qué pasó? Están cayendo muy bajo Estos bárbaros Ah, lo descansé Muy bien Qué bonito Qué bonito Ahora Nos acercamos Y aquí tengo una flecha más Que voy a agarrar Vas Oh Alcancé a esquivarla Perfecto Ya le estoy agarrando La onda a esta cosa Aquí hay algo Incoleccionable No, son flechas Oh, mira Yo iba a agarrar las flechas Pero Pero me cubrí Y eso es bueno Eso es bueno Ahora ¿Qué tengo que hacer ahí? Qué fregados Qué fregados A ver ¿Qué tengo que hacer ahí? Oh Tranquilo Tranquilo, Marius Tienes que recuperar Esa sangre que acabas de perder Tengo que darle a ese Y Dos Y Tres Con tres flechazos tuvo Muy bien Eso es bueno Eso es bueno Ahora Pasamos por aquí ¿Hay flechas tiradas en el piso? No Vámonos Corran Oigan Espérenme Yo soy acá Yo soy acá el chido ¿Por qué no me esperan? Rodaditas Para que Para que no nos den Seguidme Seguidme Muchachos Seguidme Hacia la victoria La catapulta Gracias Gracias Por aquí No seas barbero Pero gracias Ahora Vamos de este lado ¿Por qué voy tan despacito? O sea Está bien que hay que ser precavidos Pero Vamos Primero a los arqueros Porque son los que más joroban Oh Oh A ver ¿Quién se va a preparar para morir? ¿Tú? Muy bien Muy bonito Hijo de su madre Me tenía que dar en ese momento Me metió un flechazo por la espalda Bueno Seguidme Otra vez Creo que estamos Valiendo gorro demasiado En esta En este capítulo Estamos torciendo mucho el rabo Así que Hay que ponernos más las pilas Hay que ponernos más las pilas Y Hay que tratar de no seguir muriendo Vamos Uno Dos Tres Cuatro Ah ya sé Es que se me está olvidando que tengo esto Por eso Por eso Por eso Perdón Perdón Es que se me olvidan las cosas de los juegos Porque Pues ustedes saben que Tantos juegos Son tantos juegos Que Que pues de repente Se le olvidan a uno Todas las cosas que se hacen en los juegos Como eso ¿No? O sea Pudiendo hacer eso No lo hago Porque se me olvida Que lo puedo hacer Vamos 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 X Y X Y Oh mira Una doble muerte sin querer Muy bien Los voy a contener Pero desde donde Desde donde Marius ¿Cuál es tu idea? ¿Cuál es tu plan? A ver cuenta Cuenta Punto de control alcanzado Excelente Eh ¿Puedo hacer mejoras? Podría hacer mejoras Ejecuciones Mejora De habilidades A ver Podemos Oye Tenemos muchas cosas que mejorar Y no las estoy mejorando Que baboso A ver Tengo esto Tengo esto que es salud Tengo esto que es salud Y tengo esto que es salud Y esto Y esto Todo lo que sea salud Ahorita Por lo pronto Nos está sirviendo Es que Se me duerme Se me duerme De repente Con estas cosas De Combate Este Para llevar Más flechas Supongo O no sé No sé si sea para eso En realidad Pero Entonces vamos a agarrarlo Nada nos cuesta Nada nos cuesta Bueno si nos cuesta 20 mil Pero Este también Y tenemos Aquí disponible Foco A ver Foco Foco Y foco Y foco Y foco Y No me alcanza No tienes valor suficiente Ok Me dijo cobarde Me dijo cobarde En pocas palabras Este si me alcanza Vámonos Vámonos ya Mejoramos varias cosas Y con eso estoy feliz Con eso soy feliz Ahora Destruye la torre De la catapulta Protege La catapulta De los arqueros Entonces Tengo que brincar De este lado O como Ah ok De este Vamos 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 Oh esta si carga rápido Mira Que bonito Que bonito Vamos Uno Dos Tres Quien mas Quien mas Oh Apenita Si me alcance A echar la rodadita Para atrás Oh que hubo Que hubo Oh mira Mi barrota de sangre Con razón La andaba pillando Ahorita No No tenía suficiente Suficiente sangre Como para el nivel Que se exige En este lugar Es que se me estaba olvidando Eso de que se podía Mejorar las cosas Les digo que muchas cosas Se me olvidan También fue la razón Por la que Por la que he pillado En diferentes juegos Porque se me olvida Que el mundo Puede hacer cosas En su momento Como esto Y Y por eso En ese momento Se me duerme Se me duerme Se me duerme Que 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 Espérate Marius Ya Ya sufrio mucho El pobre sujeto Vamos Vamos Una ejecución Bonita Y sabrosa Oh Contra la pared Así Contra la pared Y Toma Y toma No se que es eso rojo Que me estaba avisando Ahí Creo que era un catapultazo Que nos iban a mandar A ver A ver A ver A ver Foco Esto me aumenta El foco Se me atoró Mi espada Tengo que rodar Inmediatamente Inmediatamente Tengo que rodar Vamos Dos Tres Cuatro Y Perfecto Que buena Rodada Y yo me doy Una rodada De este lado Para que se los tuerzan A esos que están allí Girando la catapulta Ah mira Otro gordo Pero Al parecer Este gordo Es más fuerte Que los demás Este gordo Se ve más pesado Que los demás Ah Pues a ver Gordito Atrévete Atrévete Gordito Oh Oh Vamos Primero Vámonos por el pesadito Por el pesadito Oh 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 El pesadito Porque es el que más Nos va a estorbar En este punto Órale Mira al Mario Hasta así como Como si nada Eh Que tal Que tal Mira Oye Estas ejecuciones Están más bárbaras Están más bárbaras Que los bárbaros Incluso Vamos 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 panzón Y No 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 Nadie huye Nadie huye Aquí Quien dijo miedo Quien dijo miedo Vamos Tómalo Tómalo Esa torre Si, música de victoria Todos contentos y felices Oye, somos un resto Y derrumbaron un resto de barcos O sea O sea Tumbaron muchos barcos y aún así somos un buen Entonces, tal vez Subestime la cantidad de romanos Que íbamos Oh, mira Una ovación de pie para mí Porque soy el papacito, soy el sabroso Soy el basque, chutas Los llevé a la victoria Vamos, adelante Si, mira, con orgullo Miras, Marius, con orgullo Comandante Vitalión Ese es el que llegó tarde a formarse Muchos buenos oficiales y soldados se perdieron Marius Has demostrado tu liderazgo Y te has ganado el respeto de los hombres Así Toma este yelmo Y úsalo Vámonos Legionarios Saludad al nuevo centurión Oh, soy el centurión Marius Bájenle de yemas a su rompope Ahora Ya sabéis lo que cabe esperar de estos bárbaros Son una raza de perros rabiosos Que luchan con uñas y dientes Si Pero no saben A lo que se enfrentan Roma Es la civilización Roma Es el orden Roma Es El poder Y aquí Nosotros Somos Roma Claro, claro Claro Y viene un cojo Mira Comandante El rey Osvaldo de los bárbaros Marcha sobre York El general Cómodo y la sexta cohorte se enfrentaron Pero se desconoce su destino Asegura los barcos restantes y descárgalos Y prepara a todos Marchamos A York York Vamos a York pues A Nueva York O a la vieja York Supongo que se refiere a la vieja York El avance se vio ralentizado por una batalla sangrienta tras otra Contra aquellas tribus llenas de rencor Roma trajo la paz La riqueza del comercio y la prosperidad a estas islas Pero una rebelión terminó con esa paz Ahora Al fin Nos acercábamos al lugar donde había nacido la rebelión La tierra del rey Osvaldo y su feroz hija Su feroz hija Mira ya estamos en el bosque De la china Bien Los exploradores dicen que se acerca de prisa una gran hueste bárbara Si logran reunirse con este ejército No habrá oportunidad York caerá Por los dioses Esos bárbaros nos superan por veinte a uno En una lucha justa sufriríamos graves bajas ¿No va a atacar? Su líder, el rey Osvaldo y su hija Boudica están entre ellos Si los capturamos Los jefes tribales tendrán que aceptar la paz para recuperarnos Entonces Osvaldo tendrá que doblar la rodilla y hacer un juramento ante Roma Estos espiritones son honorables a su modo No tienen honor Son alimañas contra el poder de Roma Merecen sufrir nuestra venganza ¿Nuestra venganza? ¿O la tuya? Señor Basta Acabaremos con esto a mi modo Y no arriesgaremos las vidas de hombres buenos innecesariamente ¿Entendido Centurión? Entiendo comandante Muy bien Un pequeño destacamento se infiltrará en su campamento y capturará a Osvaldo y Boudica Yo dirigiré la fuerza e interceptaré sus refuerzos ¿Cuáles son mis órdenes, señor? Te prometí sangre, ¿no? Tú capturarás a Osvaldo y Boudica Antes de llegar con seguridad Deberás encargarte de los arqueros apostados en el acueducto Así que empezarás solo Entendido, señor Es un honor Muy bien Perfecto Y mira mi barrota de sangre Ya me siento más fuerte todavía Si antes me sentía fuerte Ahora me siento más poderoso Porque tengo más sangre Lo que no sé es con cuál de estas tres cochinadas se llena Creo que es con esta O con este Con este o con este Con uno de esos dos se llena Vamos a poner este Y tengo que ir para Mira qué bonito se ve el juego Insisto que qué buenos gráficos tiene este juego, ¿eh? Tiene buenos gráficos el jueguito El jueguito Ahora, ¿para dónde voy? No lo sé No lo sé Pero vamos a seguir adelante Ah, mira Algo vi por aquí Bueno Vamos por aquí Sí, algo vi por aquí Ahorita que pasé ¿No será que hay algo bajo el agua? No Vámonos Vamos, sigue Sigue adelante, Marius Adelante, Marius 1, 2, 1, 2, 1, 2 Cual soldadito 1, 2, 1, 2 Aquí hay algo Un coleccionable Perfecto Vámonos Vámonos de aquí Vámonos Y Llegan Llega al fondo del desfiladero Ya llegué al fondo Ahora A ver, por este lado Por este lado Bien, vamos Ya habéis oído lo que dijo Boudica Exploramos Tendemos trampas Estamos alerta Hay informes de actividad romana por toda la región Han perdido a su general Y harán cuanto sea necesario para recuperarlo Si oís algo dar la alarma ¿Alguna pregunta? ¿Qué hora es? Cierra la boca, Akinan Tuyo es el camino oeste Revisa esas trampas Que salten al menor roce ¿Vale? Sí, señor Ya llegó por quien llorraban Por quien llorraban, muchachos Por quien llorraban Oh, tranquilo Vamos, vamos Vamos, muchachos Y Uno Y Dos Y Me cubro Ah, no me cubrí Y Uno Y Dos Así Bien bonito Qué rayos está pasando Pero qué rayos Veo Que se Que se está laggeando el juego Y no entiendo por qué Y no entiendo por qué Debe de haber bárbaros en toda la región Sí Definitivamente, Marius Tuchi Chávez Tuchi Chávez, Marius Vamos Por aquí Hacia abajo Ahm De este lado O de este lado Puedo ir Puedo ir por Cualquiera De los dos lados La cosa es Cómo sé Para dónde Es el lugar Correcto Aquí hay algo Ok Al parecer Aquí tenía que venir Solamente por esto El otro lugar Es el camino correcto Eso significa Que elegí El camino correcto Porque Si me hubiera ido Para acá Ya no hubiera agarrado Ese coleccionable Por eso es bueno Explorar Por eso es bueno Explorar Estos rumbos Estos rumbos A ver Pasamos por aquí Mojate las patitas Un poco Es muy peligroso Cruzar por aquí Entonces Entonces ¿Para dónde? Entonces ¿Para dónde, Marius? ¿Y solo que por acá? O sea Si no es por allá Es por acá, Marius A fuerzas A fuerzas Ah, mira Aquí hay algo Símbolos feos De extraterrestres De extraterrestres Seguramente Son extraterrestres Mira Aquí hay símbolos De extraterrestres Otra vez ¿Qué es esto? Oh, muertos Tienen Romanos Colgados Por todo el lugar Qué desgraciados Están bien locos Oh, mira ese Lo dejaron Como retrato Ahí colgado Ay, canijo Dice Dice Para desviar Ah, para desviar Ah, ok Para desviar Cuando me salga una trampa Así de repente De repente Vamos Por aquí La cascada Llena de romanos Colgados en el árbol Como si fueran Esferitas de navidad Romanos colgados En los árboles Como si fuesen Esferitas de navidad ¿Se fijan? ¿Y ese? ¿Tú qué, pelón? ¿Tú qué, pelón? ¿Tú qué quieres, pelón? Oh Oh, oh, sí Oh, oh, tranquilo Vamos, vamos, vamos Oye, este tipo Sí el arma Creo que vi a alguien Que llegó por atrás Hijo de su madre Tenías que aparecer tú Vamos Y muérete Desgraciado ¿Tú yo por qué? Uno Dos Así Así de bonito Estuvo esto Muy bien Muy bien Pero necesito sangre Así que voy a poner este Y Ajá Romanos colgaditos Como esferitas de navidad A ver, de este lado Hay algo Pergamino Nuevo pergamino recogido Nuevo pergamino recogido Por aquí no puedo ir Entonces es por acá Por acá Al parecer aquí hay como una especie de trampa Claro 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 que sí A ver, ahora Izquierda o derecha No sé No sé, no tengo idea Vamos Derecho Allí hay Allí hay bárbaros Entonces vamos a ir por la izquierda A ver qué hay Oh, mira De este lado hay otro caminito Para bajar Y de este lado Hay otro caminito Ah ¿Qué hubo? Ok Entonces puedo ir por cualquiera de los dos En realidad Al parecer puedo ir por cualquiera de los dos Voy a elegir este Ah, mira Me vio Vamos 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 Uy Ese brinca Se me olvidó Vamos a darle primero a ese Vamos 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 Pártesela Pártesela Marius Ay Me dieron entre los dos Qué desgraciados Sin brazo Sin brazo Y Tómala en la yugular Y tómala un zape Con el escudo Para que se le quite Vamos Vamos Adelante Vamos Vamos Y Sáquese Uno Y por abajo Vientos Vientos Esos gorditos Tienen pezoneras Ya vieron Qué Qué locos Qué locos están Vámonos Es por si les quieren dar un flechazo Allí en el pezón ¿Saben? Eh Cadena Perfecta Cadena perfecta Muy bien Vámonos De este lado ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿A cuál es todo? Si solo soy uno Vamos U U U U Uy Pansón Tranquilízate Mira Todo esto está lleno de De Cosas de extraterrestres ¿Se fijan? Señales Místicas Ancestrales De extraterrestres Vamos Pansón A ver Ya me caíste gordo Ya me caíste gordo Literal Literalmente Mira la carita Ay Cual Bob Marley La carita de Bob Marley Que pone Y toma Y toma Y What's up Qué bonito Más romanos Colgados como esferitas De navidad A ti quién te juntó A ti quién te juntó Lárgate de aquí Pum 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 Y se acabó Hasta este punto Zas Tú Tuviste el grandísimo honor Desgraciado De despedir el capítulo Del día de hoy Hasta aquí Vamos a dejar el capítulo De hoy Porque ya se nos terminó El tiempo Yo espero que les haya gustado Este capítulo Si les gustó No se olviden de dejar Su like En la parte de abajo No se olviden de dejar Algún comentario Que siempre Me ayudan muchísimo Los comentarios que me dejan Créanme 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 que me ayuda muchísimo Algún comentario que ustedes me dejen Entonces Si les gustó No se olviden de dejar su like De recomendar este canal Con sus amigos En las redes sociales Y yo me despido Nos vemos la próxima Chao No se olviden de dejar su like 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 No se olviden de dejar su like